¡Siii! ¡Siii! ¡El Madrid en semifinales! ¡Siii! ¡Sacando al campeón y al favorito! ¡Siii! ¡Ah! ¿Cómo lo viste? Estuvo carriaco Hasta el límite, hasta el último ¡Dios! ¡Penal, tío! ¡Dios! Eliminar Eliminar al sitio tiene un mérito Que te cagas, ¡qué equipazo! ¡Dios mío! ¡Qué equipazo! Cómo muerden, cómo atacan, es una locura Es una maldita locura Pero el Madrid Ancelotti aguantó Quiso irse a los penales Y en los penales Lunin estuvo monumental Empezamos con el pie izquierdo Falló El mejor cobrador de todos Falló Luka Modric Y aún así Lunin tuvo los santos cojones ¡Ay! De atajar dos penales Y poner al Real Madrid En las semifinales Estoy sin voz, amigo Estoy sin palabras Acaba de terminar el partido Y me quiero volver Loco Me quiero volver loco ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Cuáles son tus impresiones? Yo diría que este era un partido Que aunque no Digamos que no estaba a favor del Madrid O sea, la expectativa Si el inicio del partido Al anotar primero el Real Madrid Ya tenía una ventaja ¡Ay Dios! Prácticamente en ese momento Hizo la diferencia Porque el Madrid Se vio con la capacidad de ganar Si este Ancelotti No hubiera estado tan a la defensiva Hubieran posiblemente De estar intentando Hubieran metido otro También es cierto que hubiera sido Más riesgoso Porque no puedes descuidarte Con el City En la defensa Pero sí O sea, tuvo Fue muy al principio Entonces sí tuvo todo el partido Para intentar por lo menos otro Y ya si quieres al final Te defiendes como loco Eso es lo que ya haces Cuando ya estás cansado Entonces En parte fue la necesidad Como siempre de Ancelotti De llevarlo a esos extremos En vez de asegurarlo Quise ir a la segura Y a la segura Acabó más el riesgado Yo creo que También hubiera Era difícil aguantar al City Era muy difícil Aguantar al City Pero si marcas dos Y luego los resistes Ya tenías esa ventaja Pero el Madrid ya no tenía piernas La segunda mitad del Madrid Estaba frito Por eso te dije Si el Madrid Ganó este partido Bueno Esta eliminatoria De verdad fue por cojones Porque estaban reventados No podían más El City con su forma de jugar Cansó al Madrid El City es un equipazo El City es un escándalo de equipo Cómo presionan Cómo pasan Cómo tocan Cómo generan jugadas Es una locura hermano Es una maldita locura Y que el Madrid Haya ido a Leitihad Y no ganó el partido Porque no lo ganó Pero ganó la eliminatoria En los penales Tiene muchísimo Muchísimo Mérito La personalidad para cobrar De Lucas Vásquez De Nacho De Rudiger Hermano De Rudiger Estamos hablando De que los cobradores Dos de ellos Eran los defensas centrales Del Real Madrid De que locura De que locura me estás hablando Es una barbaridad La personalidad de Lunin No teníamos a Courtois Que es el portero estrella Del Real Madrid Y Lunin Con dos cojones Ahí se puso en la portería Y lo hizo espectacular Hermano De verdad Que barbaridad Que locura Mira Tengo que aportar Algo Lo que yo analizo De esta situación Es que Más allá de que Lo veo innecesario Lo que hizo Este Ancelotti Más que nada Porque Al haber desgaste Por ejemplo Perdieron a los dos delanteros Y ya no había forma De tergol Estaba destinado A tiempos extras Estaba destinado Esa es otra Ancelotti se la jugó A los tiempos extras Y a los penales Quitó a Vinicius Quitó a Rodrigo Dejó a Jude Bellingham Que no fue su partido Más brillante Pero el despliegue físico De Jude Bellingham Es una barbaridad Aguantaron como pudieron Metió a Militao Al final del partido En toda la segunda mitad El Madrid No tuvo más que una ocasión El Madrid Honestamente Aguantó el resultado Pero si estás en el campo De un equipo tan superior Como el City Estás en su estadio Donde nunca han perdido En la Champions Hermano Lo que hizo el Madrid De verdad Es una barbaridad Es una locura No tiene ningún tipo De sentido No tiene ningún tipo De sentido Partido Muy bien planteado Por Ancelotti Yo tenía mis dudas Porque como bien Dice Alexis Quitó a los delanteros Y cerró el partido Apelando a que el City No te metiera Porque si el City Te mete gol En tiempo extra Ya no tienes capacidad De reacción Ya no tienes capacidad De empatar Ancelotti apostó A los penales Convenció a los jugadores De que los penales Eran la vía Para eliminar al City Y así fue Punto y aparte Lo de Andri Lunin Que espectáculo El portero del Real Madrid Dios mío Pero no solo el portero La mentalidad De los jugadores De que fallan El primer penal Luka Modric El jefe El maestro El sensei El que tiene Toda la experiencia Del mundo Falla el penal De una forma ridícula Y aún así El Madrid No se viene abajo El Madrid Con dos cojones Dice Lo sacamos Porque lo sacamos Y Lunin Y Rudiger Y Nacho Y Lucas Vásquez Cabrón No me acordaba De Lucas Vásquez De los cinco cobradores Tres eran defensas Tres eran defensas Los otros eran Jude Bellingham Y Luka Modric Es que ahí te va Algo que te iba a decir Desde hace rato Mucho se hablaba Del ADN del Barça Con Xavi Con Ezerique Con Guardiola O sea de su estilo Del juego Característico Pero esto es muy Característico Del Madrid Hacerte sufrir El Madrid Sí Y también es muy del Madrid Estando todo en contra En la situación límite Ganar Es muy del Madrid Tiene toda la razón Alexis Empezó la semana Y tuvimos que comernos En todos lados Que el Barcelona Y el Atlético de Madrid Iban a estar en semifinales Y que al Real Madrid Se le había acabado la suerte Porque le tocó el City ¿Y ahora qué papá? El único equipo español En semifinales El Real Madrid Enfrentándose Al actual campeón Al mejor equipo de Europa Y lo mandó a la calle El Barça Y el Atlético de Madrid Tenían partidos Más asequibles Los dos ganaron en la ida Y en la vuelta No fueron capaces Pero en la Champions Estamos hablando De otra cosa güey De otra maldita cosa 14 copas de Europa Tiene el Madrid 14 Es el rey de Europa Guardiola lo sabe Y eso fue lo que sucedió Al final de este partido No tengo nada más Que decir Que agregar Nada más Enhorabuena A todos los madridistas Que nos ven Mi hermano y yo Estamos al borde De un paro cardíaco Pero se consiguió Estamos en semifinales Toca el Bayern Partido complicado Pero el Real Madrid Acaba de sacar De esta competición Al favorito Al actual campeón Y al mejor equipo Porque lo que juega el City No tiene ningún tipo de sentido Sí de hecho te iba a mencionar Que justamente Si lo analizas fríamente El primer partido El de Ida Se quedaron 3-3 Lo cual te hablan De que tienen un nivel Similar Aunque el City Es superior en jugadores O sea en la calidad De sus jugadores El Madrid Se puso a anteponer O sea en cualquier otro equipo Iría perdiendo Y tal vez Intentarían rescatarlo En el segundo partido Pero el Madrid Desde el primer partido Si te fijas Ya iban parejos Aquí también Sucedió lo mismo Metió uno al Madrid Metió uno al City Los dos ahí Estuvieron pujando Inclusive En los tiempos extras Ahí los dos Estaban pujando Y hasta en los penaltis Hasta el último penalti Es que se definió O sea Era un equipo Totalmente parejo Y yo diría Que lo que hizo La diferencia Fue la mentalidad Si el Madrid No gana la Champions Es una injusticia Porque el City Real Madrid Para todos los que sabemos De fútbol Es una final adelantada Son los dos mejores equipos Y quienes hayan tenido Que enfrentar En cuartos de final Es una putada Si el Real Madrid No gana esta Champions League Porque puede perderla Perfectamente Sería una injusticia Porque el fútbol Y la eliminatoria Que nos regalaron Estos dos Es una barbaridad Es una barbaridad Afortunados somos De que nos dieron Dos partidos Pero en los dos Se notó por mucho Que tanto Real Madrid Como Manchester City Están muy por encima De cualquier otro equipo El Barcelona Pechofreó Con un PSG Malísimo El Atlético de Madrid Perdió Con la semisienta De los cuartos de final El equipo más flojo Que todos querían Y el Real Madrid Se despachó Al más cabrón El Real Madrid Se despachó Destrozó Al Manchester City Y se clasifica A las semifinales De la Champions League Creo que lo que estamos diciendo Se dice fácil Pero es una maldita locura Pero bueno gente Hasta aquí El video de hoy Las reacciones Lo que Las primeras impresiones Después de la clasificación Del Real Madrid No tengo voz hermano Estoy fundido No tengo absolutamente Nada más que decir Nada más A la Madrid Felicidades a todos Los que confiaron Estamos en semifinales Igualmente A la Madrid Hasta luego Chau